B.M. Cartel presenta Descubriendo el País 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 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar aquí en este hermoso lugar. Esto que vemos es en el departamento de Paraguay y cercanía ya del casco urbano de Paraguay y Escobar. Nos estamos yendo rumbo a Laureles en el departamento de Ñembucú Y desde aquí quiero compartir con ustedes una nueva propuesta de Descubriendo el País En este nuevo ciclo en que estamos celebrando los primeros 15 años de recorrido junto a ustedes Podemos decir que nuestra gran satisfacción es que en ese largo camino Hemos vivido la gran experiencia de conocer mejor al Paraguay y su gente Y esta experiencia nos llevó a amar profundamente este maravilloso país Y es por lo que podemos continuar nuestro trabajo junto a ustedes Para decirles también muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir viajando juntos Y también debemos agradecer a Demay Flores Que nos acompaña desde hace varios años así como Café Ficha A la cooperativa 8 de Marzo Limitada A Gran Opar que elabora la tradicional sopa paraguaya así como la chipa y el mellú A la estación de servicios Petro Chaco de Remancito Y a todas las entidades y empresas que apoyan a Descubriendo el País Les invitamos a seguir disfrutando del gran festival Por los 250 años de Carayao en el departamento de Caguazú Hoy, hoy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás El recuerdo hoy de todos tus ruleros Ese luto eterno que no ha de perecer Vamos juntos hoy para caballero Así hace tu pueblo que te vio nacer Ajechada un erembiú Vende locro pupú Cuan aje tú Hoy te extraño una y mil veces Estaba por esas veces en que Daicatu y Cherance Y si algún dolor Aún me queda adentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño Tan particular ahí De esas manos de sol De caricias sinceras De comidas caseras Y esas charlas eternas Ajechada un erembiú Vende guiso pupú Cuan aje tú Hoy te extraño Hoy te extraño una y mil veces Más papá O me estás lleve De tu nomi Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Vamos juntos hoy Y el recuerdo hoy De tus manos de sol Vuelvo a renacer Yo te quiero hoy En esta canción Y es que en tu recuerdo Vuelvo a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer De la ciudad de Liberación Departamento de San Pedro Viene este chiquito Maravilloso realmente En el arte Y lo van a escuchar Y los van a ver también A través del programa Descubriendo el País Que se emiten Los domingos A las 11 en el 13 Y los sábados En Unicanal A las 9 de la mañana Así es que premidísimo Toda la semana Porque vamos a pasar Canciones por canciones Música por música Porque realmente Me llamó mucho la atención La actuación De este artista Grande artista En el futuro del Paraguay ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muchas gracias Por este espacio Y muy feliz ¿Cuánto tiempo hace Que estás practicando? Y más o menos Ya hace 5 años Yo tengo la guitarra Normal ¿Cuánto años tenés? Tengo 13 13 años ¿Tu familia Son artistas? Y mi hermano Es el que me acompaña Uno Y mi papá Me enseñó Los primeros pasos Mi mamá canta Prácticamente todos ¿Familia? Familia Sí De sangre Sí Y este Muy feliz Por haber compartido En este Hermoso festival Muy renombrado En realidad Y nada Muchísimas gracias Pero Estás viendo Que muchos jóvenes Chicas Y varones Están presentando En distintos Festivales Del Paraguay Sí Bastantes Y eso Hay que Siempre hay que Incentivar eso Porque Eso es lo importante Los jóvenes Son el futuro De nuestro país Y hay que Incentivarles Con nuestra cultura ¿Qué hace falta Para que Mucho más De ustedes Estas edades De 8, 9, 10, 11, 12 Y mucho más Que puedan surgir A través Del canto De la música De la guitarra Del ARPA Paraguaya Del folclore En Paraguay Y nada más Falta Un empujón Digamos Un apoyo De las autoridades Porque Eso es lo que Lo que Le da Ese Respiro Ese ánimo ¿Verdad? Para poder Seguir Con eso E inclusive Llegar hasta Altas alturas Y representar Hasta el Paraguay ¿Dejaste Dejaste tu estudio Para dedicarte? No, no, no Sigo mi estudio Pasé al noveno grado Y ahora estoy estudiando En el Conservatorio Nacional Música De Asunción ¿Cuál es el futuro Que vos querés? Y Quiero ser Algún día Quiero Tener mi título Poder viajar Por el mundo Recorrer Todo el mundo Y nada Representar A nuestro país ¿Qué artista Te emociona Y querés ser Más o menos Como él O ella? Y Me gustaría ser Como Juan Cancio Barreto Música 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 Para promocionar su comunidad Su fiesta patronal Fundacional Y tradición paraguaya Llámenos al 0981 40 45 15 No se muevan Que ya volvemos Con más Descubriendo el país Música Música